en la pista lote número 31 son 11 machos de levante el peso total para ellos es de 2870 kilos ese promedio para cada uno de 261 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 7 mil 500 pesos por kilo pesados a las 8 y 22 de la mañana lote número 31 y